Los portales de Toluca empiezan a llenarse de color y olor al dulce sabor de calaveras de temporada, ya que empiezan a abrir sus puertas los tradicionales puestos que se instalan como parte de la feria del alfenique, los visitantes podrán adquirir desde la tradicional calavera de chocolate hasta dulces alfenique como los borreguitos y figuras el que mantienen viva esta actividad toluqueña, además podrán encontrar las calaveritas y otros atractivos de chocolate, para los más pequeños la variedad es enorme desde las diferentes presentaciones de las populares paletas de hueso ya que podrán encontrarlas con sabor a nutella, oreo, lechera, rompope, guayaba, entre otras, la feria permanecerá del 10 de octubre al 3 de noviembre y participarán alrededor de 300 artesanos.